Sí, buenos días. Sí, lamentablemente en el trayecto de la casa acá, los niños venían sobre las 5 y media de la mañana, 5 y 40, y desafortunadamente es agredido por un grupo de personas de la calle que aprovecharon la situación, la oscuridad, la soledad de las calles, y el niño sufre una agresión fuerte con un arma cortopulsante y pues estamos atendiendo el tema, el caso en este momento en el hospital. Rector, uno de los representantes del colegio nos contaba que esto se dio porque él iba a defender a uno de sus compañeros. Sí, esa es la versión que tenemos, desafortunadamente creo que ha estado haciendo otro niño asaltado, y él en su afán de evitar que le hicieran daño expuso su integridad, pues muy valeroso para el niño, pero pues también muy delicado. En el momento desafortunadamente no había ninguna patrulla, no había ningún elemento policial, la comunidad tampoco estaba presente, y pues desafortunadamente se dieron estos hechos que estamos lamentando en este momento. Precisamente hablando de esto, Rector, ¿cómo ha sido la presencia de la policía aquí a los alrededores del Instituto Técnico Industrial, sede de talleres, porque sabemos que los jóvenes tienen que pasar por un desecho que hay allí, y pues ellos dicen que no hay presencia de la policía, que la policía siempre se ubica aquí al Colegio Nacional, pero aquí en el industrial. Sí, es una necesidad que transmitimos para la administración municipal, para la Secretaría de Gobierno, necesitamos de verdad ese acompañamiento sobre las 5 y 45 a 6 de la mañana, en este punto del desecho, no solamente por nosotros los del industrial talleres, sino por todos los que pasan por acá, es un sitio en donde ya tenemos localizado que es en donde se hacen los amigos de lo ajeno, las personas que están de la calle y asaltan a los muchachos. Es un sitio que se presta por la facilidad óptica, por ver, entonces ellos se dan cuenta si hay policía o no y se ubican ahí, y salen de pronto del desecho aquí del Parque de las Piedras, o salen también, como le pasó a este niño, que salió de allá de la parte de atrás del Polideportivo El Zambrano, allá es el sector en donde están las construcciones, y salen por ese sector y se esconden fácilmente. Como rector de esta institución educativa, ¿usted cómo recibe esta noticia? No, pues fue muy inquietante esta madrugada cuando recibo de primera mano esta noticia, pues afortunadamente hicimos una contingencia aquí en la institución, los docentes se hicieron cargo del niño cuando nos llegó herido, lo desplazaron inmediatamente con el seguro estudiantil al hospital y pues estuvimos allá atentos mientras llegaron los padres de familia, quienes pues también se enteraron inmediatamente, llegaron al colegio y ya empezamos a hacer el plan para que ellos también estuvieran ahí pendientes. En este momento está él, está siendo atendido, ya estamos padres de familia allá, lamentamos mucho la situación, pero pues igual estábamos, o sea nosotros tenemos un plan también de contingencia ante estos casos que puedan sucedernos, pues lamentablemente nos tocó esta vez a nosotros. Bueno, el mensaje para la comunidad y para toda la policía y la administración municipal para que se haga presente en estos espacios de las instituciones educativas y podamos trabajar por la seguridad de nuestros jóvenes. Sí, hoy se va a desplazar un comité de estudiantes para hablar con el secretario de gobierno, él va a estar allá atendiéndonos, ya le pedí audiencia para esta tarde para que escuche de primera mano el sentido de los estudiantes, para que nos identifique cuáles son los sitios vulnerables, aquí tenemos también vendedores ambulantes, tenemos personas que se hacen esperando los niños para el tema de la droga, el vicio, y pues eso es un corredor ya natural, por lo que es una sola vía, pues entonces todo el mundo pasa por acá, entonces queramos que la administración se comprometa con eso. Hace ocho días estuvo el alcalde acá y sé que también nos escuchó. También pues a los padres de familia, ¿no? Estar muy pendientes que cuando salgan los niños el camino que cojan, que ojalá que tengan unos dos, tres compañeros que sean los compañeros de camino, de ruta, tanto de ida como de venida, y que no los dejen solos, sobre todo en las horas de la tarde, que es cuando llegan cinco o seis de la tarde que se pone más peligrosa la situación de las calles. Muchísimas gracias. Bueno, con mucho gusto, muchas gracias. Gracias. Gracias.